Les cuento tres temas importantes. Primero, reforma a la salud. Segundo, reforma a la hora. Tercero escándalo, Laura Saravia Benetti. Hernán Cadavid. Bueno, un saludo especial a todos. Vamos al segundo debate, la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara y ojalá tuviéramos la capacidad con los otros partidos que entendieran el gran daño que se le está haciendo al país aprobando ese modelo de salud del gobierno petro, casi devolviéndonos al viejo seguro social, elimina la CPS. No hay claridad sobre la transición que va a pasar con los pacientes. Dos, trata de iniciar también en este congreso la reforma laboral que destruye miles de empleos, que acaba la productividad, que afecta a las pequeñas y medianas empresas, que destruye los ingresos de los que trabajan o se desempeñan en plataformas. Acaba más de 80 mil puestos de trabajo, de ingresos en esos modelos. Y tercero, ojalá el país no deje sepultar el escándalo de Laura Saravia, hermano derecha de Gustavo Petro, con Armando Benedetti, toda esa oscura presentación que se está dando en el país y los pormenores que se están conociendo. Les seguimos contando y vamos hablando, vamos a la sesión de la plenaria. ¡Gracias!